Una costumbre que tenemos es guardar pequeños recuerdos que las chicas trajeron a casa cuando venían. Por ejemplo, tenemos el vestido de primera comunión de la mayor, que lo traía, entre las poquitas cosas que trajo, lo traía ella guardado como un tesoro. Y siempre decía, eso lo quiero de recuerdo. Y así lo tenemos ahora, lo lavamos cada año para que no se ponga amarillo y lo tenemos guardado en el cajón de los tesoros. Y también tenemos en el salón siempre esta foto, que es la primera foto que se hizo estando con nosotros. Llevaba cinco días en casa y le hicimos esta foto. Y desde entonces siempre ha estado ahí en el salón. Y esto es una tela africana que conseguimos para la segunda, que es africana, porque no tiene nada de allá. Y a ella le pesa bastante el desarraigo, la falta de tener historia de su África natal. Entonces nosotros procuramos que pueda tener cosas de allá, para de alguna manera intentar acercárselo un poquito. Y estos son los tesoros de la última niña que hemos acogido. Este es su peluche, el burrito salanero, que lo trajo de su casa. Y es el vínculo que trajo de su pasado. Este y algún otro peluche, pero este le tiene un cariño especial. Duerme con él, lo lleva al colegio, le ha puesto su collarcito para pasearlo. Y este es su juguete favorito ahora, que esperamos que sea su vínculo con el futuro. Desde siempre mostró un interés tremendo por los unicornios y especialmente por los unicornios rosas. Y el día que encontré este, vamos, lo compré sin dudarlo. Y esperamos que sea un símbolo de lo que queremos que sea su futuro. Que tenga unas alas muy grandes, muy grandes y que sea una princesa tremendamente feliz.